Bienvenidos a N3 Guerrero, tu canal con identidad, yo soy Grecia Barrientos y aquí le presento las breves del día. La mañana de hoy se llevó a cabo la presentación del plan estratégico para la contención de riesgos a la salud por los desechos urbanos. El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal que se encuentran en el edificio inteligente del puerto de Acapulco. En dicho acto, estuvieron presentes el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, la gobernadora de Guerrero, Evelina Salgado Pineda y la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Esta mañana la Guardia Nacional realizó un operativo en las casetas de cobro de La Venta y Palo Blanco para impedir que normalistas tomen dichos puntos de la autopista del Sol y evitar que cobren cuota a los vehículos que transiten en ella. En dicha acción y en calidad de observadores por la paz, estuvo Fanny Ruth Lara Figueroa, delegada regional en Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. La tarde de este viernes, en el carril de La Garita antes de llegar a la colonia Benito, se presentó un accidente automovilístico entre un taxi colectivo de la Ruta Coloso y un automóvil Nissan Versa color gris. Al lugar de los hechos, llegaron la Cruz Roja y bomberos para trasladar a los seis lesionados que dejó este percance. Díaz Caciano, presidente municipal de Marquellia, en coordinación con el gobierno del Estado y el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de Personas Adultas Mayores, entregó tarjetas de apoyo para este ramo de la población. Estas noticias y muchas más las tendré en punto de las ocho de la noche con mi compañero Salvador Vázquez. Les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como N3 Guerrero, tu canal con identidad. Gracias por ver el video.